Hola, hola que tal, este, bueno esta canción va dedicada para una persona que, que, que la quiero mucho y que, y que la, bueno ahorita, ahorita, pero bueno, es para, ah, 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 para Ticorin, para Corín García Paz, y bueno, a Freud le guste y no se burle de mi, porque, ando un poco, ya ven con gallos, y se me sale un gallo, perdón, si se me sale un gallo, o sea, que no creo que suceda, que no creo que suceda, y, bueno, pues, que será bueno, ok, bueno, ya, ya eso es todo, y, y, ahí está. Sabes, vida mía, Que cuando cae el sol y se apaga el día, la luna brilla pura y limpia, pues tú la iluminarás con tu amor, con tu belleza y con tu olor, con tu cariño, tu alegría y con tu voz. Pero si tú no estás, si tú te vas, da una lengua y desaparece, y las estrellas la encontrarán, y descubrirán que mis lágrimas, me enseñé en algún lugar, sin razón para lo que, mi propia soledad. Sin dudarlo ni un momento. Llora mi guitarra, cuando tú no estás, se me parte el alma, y puedes jugar malas pasadas. Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme de la cara cajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alma O puede que ya no sientas nada Pero que seguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo Para morirme no sería más delgada Y perderte para siempre, ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Sin dudarlo ni un momento, pienso que te quiero No, 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 no Ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre, ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento, te confieso que te quiero Ay, perdón, porque se drogó 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 Gracias por ver el video.